¿Por qué causa o motivo? Un pueblo fronterizo podría quedar en completa ruina, con el total de sus habitantes muertos y un solo superviviente, el cual se volvería el principal sospechoso, a quien medios de comunicación, las autoridades y civiles condenaban moralmente. Los diferentes equipos de la policía estuvieron durante días peinando la zona, primero fueron 12 cadáveres, después aumentó a 20 y luego era difícil identificar a las víctimas, puesto que lo único que quedaba en el pueblo sangre de Cristo eran restos de ropa ensangrentada y miembros humanos dispersos por todo el lugar. El propio sheriff de la localidad, John Parano, afirmó, Dios abandonó a sangre de Cristo, no queda nada. El único sospechoso es un hombre de unos 30 años de edad, quien fue detenido cuando intentaba huir por la frontera rumbo a México. Su nombre es Francisco Salazar, un inmigrante quien estuvo viviendo durante 7 años en sangre de Cristo. El sheriff, John Parano, dijo que ningún hombre le había hecho sentir miedo real como lo hizo Francisco. Francisco corrió varios kilómetros, hasta que un camionero llamado Mario Chascarrillo lo encontró inconsciente a orillas de la carretera, lo llevó a un hospital y fue cuando llamaron a la policía. Carlos Olivares, un oficial fronterizo retirado, hablaría un poco sobre el sheriff Parano, diciendo que de algún modo siempre busca hacerse notar, sin importarle mucho los medios por los que lo haga. Francisco provenía de una familia problemática, era humilde y para el sheriff reúne todas las cualidades para ser un sospechoso ideal. Lauren Rose es un conocido escritor de libros, quien afirma que para las autoridades Francisco era el blanco fácil y un modo sencillo de solventar cualquier duda. Además, varias protestas empezaron, donde varios ciudadanos estadounidenses pedían la prohibición de entrada a personas ilegales. Greg Dauman, siendo el abogado de Francisco, afirmó que aún siendo un muy indocumentado, sí que podía tener un juicio justo. Lauren Rose y el asistente del sheriff dirían que Arizona, al ser un lugar fronterizo, es la cama de la mayor cantidad de crímenes en todos los Estados Unidos. Además, Laurence diría que en este país muy pocas minorías han recibido un juicio justo, y Carlos añade que el juicio ya era innecesario, pues tanto las personas como las autoridades ya habían condenado a Salazar incluso antes de que el juicio comenzara. Del otro lado, en Nogales, México, la hermana de Francisco, María, afirmaría que ella creía imposible que su hermano fuera capaz de tan atroces crímenes. Carlos diría además que el abogado de Salazar era un novato. Varios familiares de las víctimas dirían que aunque esperaban ver a un monstruo frente a ellos, lo único que vieron fue a una persona vacía, quien no dijo una sola palabra durante su juicio. Todo el mundo lo condenó, sin siquiera analizar un poco todo lo sucedido, afirmó Laurence. Además, los pocos cadáveres que se pudieron recuperar tenían marcas de mordidas que no coincidían con los dientes de Salazar. Sin embargo, Francisco tenía mordidas que coincidían con las de las víctimas. Carlos Olivares, en más de 30 años de carrera, vio cosas atroces, cosas inexplicables de las que nadie de su unidad hablaba. El 12 de diciembre del 2011, Salazar fue declarado culpable de feroz asesinato y sentenciado a la inyección letal, decisión que fue inmediatamente apelada. Laurence dijo que para las personas de Hinsman, lugar aledaño a sangre de Cristo, Salazar era el blanco perfecto para deshumanizar. Ross estuvo más de un año intentando acceder a la evidencia de la entrevista de Salazar, pero nunca fue atendido. Eso hasta que llegó a su poder una cinta con todas las grabaciones, grabaciones en las que según palabras de Carlos podrían sonar como la declaración de un demente, pero que eso era tan loco como la versión oficial. La psicóloga, Renée Davis, fue la encargada de hablar con él, y desde un principio Francisco estuvo muy cerrado e incapaz de responder preguntas básicas. Además, Renée afirma que el trauma que tiene Salazar es igual al de un soldado que regresa de combate. Francisco diría que agradece estar encerrado, pues estando ahí, esas cosas, como él las llama, no podrán encontrarlo. Renée diría lo siguiente. Aunque la historia de Francisco suene loca, en mi opinión profesional no encontré ningún rastro de psicopatía en él. Francisco solo tenía a mano su cámara, la cual dejó en el camión que lo llevó al hospital. Cámara, la cual Lawrence recuperó. María dijo que la cámara le recordaba mucho a su difunta madre. Además, Salazar solía tomar fotos de animales muertos y cosas aleatorias que encontraba. En su cámara habían fotografías también de Grace Putnam, hija de unos amigos de Salazar, y el sheriff farano diría que el hogar del acusado estaba repleto de fotografías sugerentes de niños, así como de animales atropellados. Len Matteson, un experimentado fotógrafo, diría que genuinamente Francisco tenía un buen ojo para la fotografía, y el sheriff seguiría insistiendo en que únicamente era un pervertido. Lawrence dice que intentó contactar con Mario Chascarrillo, quien luego de varios intentos les respondió, diciéndole que le enviaría algo que estaba debajo del asiento de su trailer. Resultó que era el rollo de la cámara de Francisco. Chascarrillo fue muy enfático en que quería permanecer fuera de todo el asunto, aunque una semana después, falleció en un accidente de tránsito. Todo lo que Salazar había contado, y sonaba como una locura, resultó que lo había podido documentar. Sin dudas, algo primitivo y violento se movió por sangre de Cristo, afirmó Lawrence. Además, el abogado comentaría que le era imposible usar esas fotografías como evidencia. Incluso el sheriff parano las desmentiría, diciendo que incluso un niño podría usar Photoshop, algo con lo que Len Matteson discrepa, pues con 40 años de carrera afirma que las fotografías son no reales. La evidencia era clara, aunque la otra opción era que Salazar había preparado todo, y acabó con un pueblo entero, cosa que desde el sentido común es imposible. El primer fallecido fue Danny Montez. Este tocó la puerta de Salazar, justo cuando estaba instalando un rollo en su cámara. Estaba sangrando, así que Salazar intentó ayudarlo recostándolo de su sofá. Entonces lo vi morir. Créeme, sabía que estaba muerto. Danny era un amigo de Salazar, debido a los trabajos que realizaban juntos. Un segundo antes estaba muerto, y luego estaba yendo detrás de mí, contó Francisco. Además, el hombre afirmó que este, aunque con el mismo cuerpo y rostro de Danny, no era el mismo, entonces tuvo que defenderse y acabar con lo que quedaba de chico. Luego de esto corrió en dirección al pueblo. Esto es algo que distrepa con las acciones de un asesino, pero nos muestran la primera foto de Francisco, y nos damos cuenta de que ir hacia el sur no era una opción. Las personas de Hinsman nunca pudieron pronunciar el nombre de Sangre de Cristo, así que únicamente optaron por llamarlos Savage Land. Una de las teorías más estudiadas fue la posibilidad de que los cárteres mexicanos fueran los perpetradores de esta matanza, pero fue una teoría rápidamente descartada, pues normalmente los asesinatos de los cárteles son para dejar algún tipo de mensaje. Pero esto, esto fue una matanza aleatoria y brutal. Salazar vivía a unos kilómetros del pueblo, y en su huida se encontró con Ron Templeton, un cazador experimentado que pasaba sus horas libres en las afueras de Sangre de Cristo. La obra viuda de Ron diría que es muy difícil vivir sin su esposo. Además, varias personas afirmarían que Ron era una persona muy querida en Hinsman. Salazar declaró que intentaba que Ron fuera con él, para hacer alertar a todas las personas de Sangre de Cristo. Sin embargo, sus atacantes ya estaban demasiado cerca, y aunque Ron les disparó, no les pasó nada. Su viuda afirmaría que aunque culpa Salazar, se le hace poco probable que él pudiera derribar y mucho menos acabar con su esposo, pues aparte de ser más alto y fuerte, muy rara vez falla un disparo. Aquella noche, 57 personas murieron en Sangre de Cristo. Francisco Salazar corrió hasta las afueras del pueblo, y él describe el lugar como el infierno, pues las personas atacaban entre sí sin piedad. Len Mateson afirmaría, Conozco muchos fotógrafos, y todos coincidimos en que mientras estemos detrás de nuestra cámara, nos sentimos invencibles, o como mínimo protegidos. Carlos Olivares diría que es ilógico pensar que Francisco simplemente iba corriendo por todo sangre de Cristo asesinando personas, y que nadie pudo defenderse o detenerlo, aunque Sheriff Parano diría que Francisco conocía el lugar como la palma de su mano, y por eso pudo moverse y matar sin que nadie lo notara. Después, a las 8 y media de la noche, Francisco se movió a la única tienda del pueblo con la esperanza de usar el único teléfono de la localidad, cosa que no funcionó, y aunque se quisiera tener más pruebas e imágenes, las personas de Sangre de Cristo no usaban teléfonos celulares. Se le acusó a Francisco de acabar con 8 personas en la torre de agua local, pero según evidencia se sabe que estas 8 personas huyeron hacia la torre, y poco después saltaron al vacío acabando con sus vidas, siendo ilógico que al ser 8 personas no se podrían defender de un solo hombre, además de que Francisco nunca se acercó a menos de 3 cuadras de esa torre. Antes hablamos de la familia Putnam, pues ellos estaban reformando la iglesia local, y como sabemos, eran íntimos amigos de Francisco. Este último tenía la idea de refugiarse junto a sus amigos. Salazar era querido por la familia, incluso tenía una llave de lugar, pero al ver la escena del crimen notaron que las puertas estaban arrancadas de sus marcos, y en el lugar solo había rastros de sangre y pedazos de carne dispersos. Un pastor quien conoció a las Putnam, aun siendo un hombre de fe, culpaba a Salazar por todo lo ocurrido. Las siguientes son las fotografías que Salazar pudo tomar en las afueras de la iglesia, y además un mensaje de voz que Abraham Putnam le dejó a dicho pastor. La versión oficial de la policía dijo que Abraham había asesinado a su esposa y a su hijo menor con un machete, para poco después suicidarse ante el miedo de ser atacado por Francisco. Sin embargo, las fotografías del acusado cuentan otra historia, e incluso Carlos Olivares comenta, él probablemente lo hubiera hecho para enviar a su familia al cielo y sin ningún tipo de pecado, eso es una cosa, pero algo muy diferente es desmembrar incluso a su hijo menor, no tiene ningún tipo de sentido. Toda la familia murió en ese momento, a excepción de Grace, quien estaba en el preescolar. La mayor parte de asesinatos ocurrieron en las afueras de las casas, pues al escuchar el alboroto, todas las familias salían a ver qué pasaba, pero acá el sheriff parando saca la interrogante más obvia. Si su historia es cierta, ¿por qué demonios no dejó esa cámara y ayudó a las personas? Pero Len Matinson comenta que muchos se preguntan por qué tomó las fotos, pero una mejor pregunta sería ¿por qué no? Era la única persona con una cámara y alguien debía documentar lo que estaba sucediendo. Salazar se movió por la calle principal hasta el preescolar, donde solo encontró el horror, pues los niños esperaban a sus padres quienes nunca llegaron, y notamos cómo recortar este momento afecta en sobremanera a Francisco. Nueve niños y una maestra perdieron la vida aquella noche. Varios familiares de los niños fallecidos dan su testimonio. Se nota la impotencia y la tristeza en cada uno de ellos. Las siguientes fotografías pueden dañar la sensibilidad del espectador, así que recomiendo mucha discreción. Acá fue el momento en el que Francisco intentó ayudar a Grace Putnam, y se dio cuenta que usando el flash de su cámara podía detener por unos segundos a las criaturas. Tomó la mano de la niña, pero poco pudo hacer, pues estaban separados por los barrotes de la ventana. Pese a todas las pruebas, Parano siguió insistiendo en la culpabilidad de Francisco. René Davis, su psicóloga, afirmó. Hay tres posibilidades. ¿Está mintiendo? ¿Está loco? ¿O dice la verdad? Pero en mi opinión profesional, no está loco ni está mintiendo. Al final de esta única entrevista, Salazar quedó en estado catatónico. Las apelaciones para Salazar continuaron. Las opiniones para Francisco fueron totalmente destructivas. Todos decían que se debía cuidar la frontera para cuidar a todos de cualquier próximo Salazar, y muy pocos fueron los que decidieron defenderlo. Francisco Salazar fue ejecutado a las 12.05 el 3 de febrero de 2013. Su hermana no pudo despedirse de él, y su cuerpo fue sepultado en Arizona. Tanto Lauren Ross como Carlos Olivares le creyeron a Francisco. Ross creó un libro con la historia de sangre de Cristo, pero Olivares amenazó con tomar acciones legales y no eliminaba su nombre mismo. Carlos se dio cuenta de algo que la policía ni siquiera analizó. Toda esta matanza parecía aleatoria. Empezó en el sur con la primera foto, y al final nos damos cuenta de que estas cosas se dirigían a un solo lugar, al norte. En una radio el locutor diría, me alegro de saber que algún buen patriota encontró la tumba de Salazar y la profanó. Ese cuerpo ya no está aquí amigos. Según reportes oficiales, el cuerpo de Francisco nunca fue recuperado. Siete semanas después de la ejecución de Salazar, los restos de dos campistas fueron encontrados cerca de sangre de Cristo, y cada vez se reportaron ataques con el mismo patrón en toda la región fronteriza. Los rangers recuperaron una cámara dañada en Treviño, Arizona, en una de las escenas del crimen. Lo siguiente es la última grabación.